Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy estaría una partida super chula y super entretenida Además vamos a hablar un poquito de lo que sería El loot ideal para esta temporada Para mi y para mi gusto el loot ideal es Llevar un auge o una scar, de acuerdo Luego escopeta La poder ser la de 3 balas con el cargador de 5 Que es la escopeta más fuerte que hay ahora mismo En la temporada, luego llevaríamos La mochila, vale, la mochila yo la llevaría 100% si no sabéis usarla y no os gusta Tanto, las impulses, luego Llevaría un kaba como siempre Y en el último objeto de inventario Llevaría a poder ser bunkers O burbujas, depende de lo tránsito que sean Las partidas o como estáis viendo como se desenvuelve Esa partida, de acuerdo, ese es mi loot ideal Quiero que abajo en el comentario me digáis lo loot que usáis vosotros Y no me rollo mucho más, si os gusta el contenido Ya sabéis de usar Código Destry para seguir apoyando El contenido a tope, dadle un buen like al vídeo Suscribíos si no estáis y como siempre acabo de decir Código Destry a tienda de Fortnite para apoyar el contenido Que ayuda un montonazo, un besito, un abrazo Os quiero un montón y esta noche como siempre a partir de las 10 Hora de España, Plataforma Morada Estaremos en directo como siempre, adiós Muchas gracias Jack Por el tier 1 de 30 besazos ¿Cómo estás, guapo? Guapetón, muchas gracias Yo que tenía mi mochila, todo feliz Y ahora no tengo nada Tengo el cofre de abajo, vamos a coger esto y luego voy Cuando me muero de caída como el otro día Y los raids de mí asquerosos Porque me cuesta a mí dar balas con esta mierda Tengo mochila Tengo mochila, tengo mochila, let's go Vamos, soy feliz No habrá nadie, ¿no? Aquí arriba, de casualidad Estoy cansado, jefe Tengo calor Pero no puedo ganar experiencias sin que Bendito Bunker Bendito Bunker Hombre, es que con la mochila cambia mucho el gameplay Pero esto es una locura, tío Lo que cambia Es que con la mochila puedes hacer lo que quieras por el mapa Sin la mochila Volvemos a 2020 Por night andando No Te pegué un chiquito sin querer No quería Ay, me deja la oje Sí, pero lo del capi... Tío, estos bugs me rayan, eh Lo del capítulo 2 ya se sabe Ahora, la contrato Con la espaldiña No puedo Ahora sí Pues si no te contrato yo No te contrato a nadie A cagarla Asquerosa La enfade, sí ¿Dónde está, tío? Ah No lo veía, eh No lo veía, eh Hola, buenos días A ver qué da Anda Mira aquí es donde matamos al de antes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No ha podido llegar tan lejos Es imposible Hace listo, atropellar Y el karma actúa Sí, sí, vete, vete Ah, se llama Pablo Pablo, Pablo, ¿eh? Ahí, Pablo, ¿eh? Lo veo, veo Joder, ya podría haber entrado una bala más Vio Tío, me mola el BMW Pero llevo Está guay Lo que no sé es que puede cambiar el color, ¿no? ¿O sí? Porque siempre veo los mismos colores Y disparo siempre, ya no Me dan mal rollo Pero es que necesito las cinco balas aquí ¡Se ha muerto! No hay nadie, ¿eh? Qué loco Lo escaneo Como nos murió de tres balas en la cabeza Y tiene 245, creo, ¿no? O algo así Voy a ponerle antes que nada al cargador Esto ya está bien Cargador Vale Experiencia gratis Esto por aquí Mochila, ¿eh? Pero ya tengo No me va a tocar ningún bunker Ni nada Vamos a la isla, rápido Ah, no El BMW tiene esta por aquí Vale, guay Voy a... ¿Cómo van a regalar el BMW? Si hay gente que se lo ha comprado No creo Voy a hacer que me absorba esto Na, 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 na Ninguno me va a dar bunkers Matándole aquí Es que no quiero bunkers Quiero mirar si había... ¿Me viene o no? Si No Está pensando Lo veo Toma ¡Eh! Maté uno ¿Hay algún cofre que me quede por lootearme? El sábado sale esta aquí en la tienda Chicos Chicas ¿Van a coger la ficha de allí? ¿De Doom o qué? Nada, ¿cuánto tiempo creéis que... Eh... Escaneará Ahí alguien cogiéndolas Voy a tirar el temporizador un segundo Así me da tiempo Si lo encuentro Reloj Clonómetro Cuando... ¡Pum! Le voy a dar Yo creo que son 45 también, sí Estoy esperando a la que... ¡Pum! Le doy Lo veo a la derecha Hasta el enemigo de las casas 45 segundos más largos E intensos ¡Pum! 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 No, no son cada 45 Es cada minuto, eh Cada 50 51 segundos, según esto, eh Es cada 50 segundos No 45 Hola, Oscar, ¿cómo estás? Literalmente casi, pero no M, M, V Voy a repostar primero, eh Ah, yo no hasta aquí lo de repostar, joder Cambio de coche Simplemente casi, pero me parece más Un mes Presente ¡Vamos! ¿Dónde va sin curas? Ni nada Vaya picha brava Sin curaciones que va el tío ¿Y yo dónde saco curas, chicos? Estoy jodido, ¿eh? Estoy muy jodido Me está apuntando un Peter Griffin No me la puedo jugar a que me den No me la puedo jugar a que me den Y el otro buscándome, ¿sabes? Por aquí No me puedo hacerle nada Adiós, Peter Griffin Y otra victoria más con Corona No me la puedo jugar a que me den No me la puedo jugar a que me den No me la puedo jugar a que me den